¿Cómo están? Buenos días. Buenos días. Veo un Juan Manuel renovado, además, nuevo. Sí, claro. Con piel nueva. Porque Juan Manuel se casó. Un poquito felicidades, por cierto, estás. Muchas gracias, amigo. Muchas felicidades. Por supuesto, en lugar de Otoniel Martínez. Es correcto. Acompañará hasta la próxima semana. ¿Cómo estás, Baitere? Buenos días. Muy bien, muchísimas gracias, buenos días. Estoy teniendo como un déjà vu, nada más nos falta Dani aquí sentada. Sí, claro, es que antes hacíamos este programa de hechos aquí entre nos, pero bueno, pues ya en algún momento regresaremos a hacer algo más. Algún día. Algún día. Tenemos información y no precisamente agradable. Usted seguramente se ha enterado de lo que está pasando en Guerrero, específicamente el Chilpancingo, porque es una ciudad... Abrazos. Totalmente. ¿Cómo amanece Chilpancingo después de esta jornada tan violenta? Allá se encuentra Uriel Bello con el reporte. Buenos días, Uriel. Es uno. Aquí tengo uno. Se ve caro, por favor no lo vayas a tirar. Sí, no, este sí se ve como de colegiatura de todo el año. Bueno, transporta cámaras o sensores, toma imágenes. Bueno, explora además lentosos, son útiles para la ciencia, pero... ¿no? Y sí, es el narcoterrorismo, porque hemos visto Tocaltiche, hemos visto Celaya, coches bomba que explotaron recientemente y ahora la implementación de drones para también hacer distintas explosiones. Vamos ahora a Toluca, porque también allá el crimen aterroriza a la población. Cuerpos colgados en puentes, narcomensajes y ahora, lo más reciente, el incendio en la central de Abasto que dejó nueve muertos, entre ellos tres menores de edad. Se presume que fue un conflicto entre locatarios. El alcalde dice que no es extorsión ni crimen organizado. Y allá está el alcalde de Toluca. Lo tenemos en llamada telefónica, Raimundo Martínez. Gracias por la comunicación. Buenos días. Buenos días, qué gusto saludarles. Muchas gracias por permitirnos estar con su público. Eso lo hicieron como un punto donde podían dar a conocer mejor, o ser una caja de resonancia en la capital, el mensaje de esta gente. Pero bueno, lo que sí tenemos es una presencia de narcomenudeo, pero estamos trabajando para desarticular esas pequeñas bandas en coordinación con la fiscalía y con la Secretaría de Seguridad del Estado de México. Bien, pues estaremos entonces al pendiente. Este sí es una tragedia, sobre todo cuando hablamos de niños de menores de edad involucrados en lo que sucedió en la central de Abasto. Gracias por tomarnos la llamada, alcalde. Al contrario, gracias a ustedes. Tengan muy buen día. Gracias, alcalde. Y bueno, pues saber si puedo salir y llevar a mi hijo a la escuela, nada más. Locatarios como los que van a la central de Abasto. Sí, se antoja complicado después de todo lo que ha pasado en el estado. Tenemos información en desarrollo, información de último momento. Se estrelló un helicóptero con cinco. Pues sí, es el rostro de la crisis migrante que también se ve reflejado a través de muchos niños que tienen que hacer este trayecto a pesar de las inclemencias del tiempo, de la violencia que comentábamos. ¿Son los niños migrantes? Y es que fíjate que luego se habla mucho de ellos como un grupo y demás, pero ya que nos trata de niños, vaya. Totalmente. Hablando precisamente de esto, violencia familiar se registró en Teomoya, en el estado de México. Juanito sufrió. Qué terrible historia, ahorita lo platicábamos tantito. De verdad que los niños de nuestro país y los niños de todo el mundo tendrían que saber que esto no es normal y busquen siempre, siempre, siempre de verdad ayuda con familiares, con autoridades y demás. Sí, hay que buscar ayuda siempre. Es ahí donde te cuestionas tantas familias que quieren ser padres, que quieren tener hijos y lamentablemente no lo logran y muchos que tienen esa gran bendición. También, imagínense, un padre que permite que golpeen con un alambre con púas a su hijo. No, terrible, terrible, terrible. Es una locura. Vamos a hacer un respiro, retomo estas palabras de Otoniel Martínez. Un respiro, vamos a una pausa, ya regresamos, muchachos. ¿Cómo estás, tiktok? Estamos en las redes. ¡Uh, uh, uh! Tenemos un deyabú. ¿Qué? ¿Ya estamos en vivo? Ya quedó para la oportunidad. Me estoy metiendo a las redes sociales de Azteca Noticias, que por cierto, ya estamos cumpliendo 30 años y no saben la felicidad que nos da estar acá festejando con todos ustedes. ¿Saben ustedes exactamente el día? Sí. ¿Qué día es? ¿De hecho es aquí entre nos? No, 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 del cumpleaños de Azteca. Es agosto. ¿No sabes? Es agosto, pero no sé qué día. ¿Qué día? ¿Ustedes saben, productora? ¿Saben qué día o no? Bueno, saludos desde Vancouver. Gracias por hacer ameno el día, buen programa. A ver. Se extraña Juanma, gracias. Leo, qué guapo, mándame un beso. Gracias, Juanma, pero hay que leer los mensajes que nos están mandando. A Carla. Dice. ¿Por qué? Mira. Saludos a Juanma, gracias, saludos. ¿Pati, tiene algo positivo? Bueno, ustedes están en TikTok y yo me conecto a Facebook. A ver, ¿cómo van a celebrar los 30 años? Pues trabajando aquí, nos da muchísimo gusto, la verdad, estar aquí trabajando con todos ustedes, platicando. Saludos desde Atlanta, desde Minneapolis, Minnesota. Aguas con los albures, Juanma, que luego aquí se ponen intensos. Saludos a Juanma, saludos. Fuera Leonardo. Sí, güey. Saludos desde Vancouver. Fuera Leonardo. Sí, tengo que pensar antes de leer, ¿eh? Una disculpa a todos. Va a ver pastel. Oigan, ¿por qué no los invitaron a la boda? Que espérense, amigos. No había presupuesto. Saludos desde Guatemala. No pude. Baiti se ve hermosa hoy. Muchas gracias. ¿Me pueden saludar a mi hija, Renata? Hola, Renata. Renata, buenos días. Renata, besos. Hola, Azteca, buenos días, buenos días. Buenos días, Praderas, Naucalpan City. ¿Hoy no vino el qué? Bueno, ya voy al baño. ¿Qué es? Nada más si me encuentro. El híbrido. Ah, te voy a contar. Todos los días en nuestras transmisiones de TikTok, hay un personaje que dice que es un híbrido de serpiente y no sé qué. ¿Y quién se hace? Ah, aquí, en los comentarios. Sí, en los comentarios. Del híbrido. Saludos desde Obregón. Hoy no vino el híbrido. Fuera Juan, me dice Arturo. Arturo, besos. Gracias. Prepotente Leonardo. Gerardo Franco. Alicia López dice, felicidades por sus 30 años, bendiciones. ¿Estamos platicando también? Se ve guapa Baiti. Muchas gracias. Se lo dijimos desde la mañana. Muchas gracias. Hace mucho que no me peinaba así. Pero bueno, 30 años. 30 años. 30 años. Cuéntanos una anécdota. Algo de León. ¿Algo de León? Porque ya te conocemos mucho de aquí. Este... Ay, es que de León tengo anécdotas... Feas. Más bien feas. ¿Te cuento una fuerte? O sea, como tristes, de coberturas y de... Mira. Tú estabas en León y yo estaba en Jalisco. Pero lo que no saben es que, como reporteros de las locales, digo, tú vives en Guadalajara o en Zapopan o en lo que sea, pero tienes que cubrir el estado. Lo mismo yo en Guanajuato. A ver, ahí les va una. Algo más personal. Yo empecé como jalacables ahí en Azteca Jalisco. Y luego poco a poco fui creciendo. Y había una conductora que me trataba, no sabes lo mal, pero mal, mal, mal. ¿Toda bien está? Ahí te va. Chisme. Entonces yo, ya cuando decido dedicarme al 100% a los medios de comunicación, me encantó radio. Entonces dejo la tele y me paso a la Ciudad de México a radio, ¿no? Ahí me ves en Noticias donde continúo. Y de repente ya me marca Luciano para incorporarme al 40%, entonces llego aquí, me contratan como conductor y la primer persona que veo cuando voy entrando a los espacios, así como de película, era esa persona que me trataba pésimo. Pero ella no está aquí. Sí, pero ahora es lo que yo era cuando empecé. Ah, ya sé quién es, ya sé quién es. ¿Y cómo te recibió? Sí, su mensa. Hola. Sí, su mensa. Ah, o sea, no te conozco. Sí. No te saludo, no te veo. No te saludo. Obviamente tuvimos un buen de contacto, porque pues yo las ayudaba a todas, a todas las conductores. Y conductores. Y Joe era uno de los conductores, le mando un abrazo si nos ve. Joe está en Jalisco todavía, ¿no? O ya no. No sé. Me lo topé también aquí. Estaba en algo como de paranormal o algo así. No sé. Le perdí la pista, fíjate. Es que él estaba. Muy buen amigo. En un programa con una compañera mía también que era conductora en Azteca Bajío, que se llama Vicky Torres, Victoria Torres. Ah, que ella está en el 6, ¿no? Ella está en el 6. Ella y yo hacíamos hechos AM en la local. Qué chistoso. Pero ella daba espectáculos. Y luego se pasó a noticias y ahorita... Creo que tiene un programa con Mauricio Castillo. Pero bueno. ¿En el 6? ¿En el 6? Creo que sí. Y se puso a hacer como las competencias del antro, ¿no? Entonces, sin que la gente supiera. Y armó el full como si fuera un deporte. No, no, no. Súper, súper creativo. O sea, narrando y así. No, no, no. Impresionante. Y luego lo llevé al Tequila Express y también. Una chulada. Pues sí, ya me imagino cómo terminaron. Estuvo buena la nota. La nota. La nota. A ver, vámonos con más comentarios. ¿Qué les gustó el chisme? Sí, tengo... Me gusta el chismecito, dice. Es bueno el chismecito. Necesitamos nombres del chisme. Cuando eres reportero en la local, pues también aquí en la Ciudad de México, digamos que te toca cubrir una fuente, ¿no? Entonces, en la local no. Pues te toca la nota que te toca y puede ser de agenda o un bomberazo o una... Entonces, yo cubrí nota roja y me tocó. ¿Cuántos años en Azteca, Juanma? Contándolos de la local, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11. ¿Cuántos años? Contándolos de la local, 1, 2, 6, 9, 10, 5. Ahí en cabina, la productora, ¿qué? ¿23 años? O sea, entró a los 5 años aquí. Nuestro productor, 15 años. 15 años. Por acá, ¿cuántos años en Azteca? ¿Cuántos años? ¿23? 23, chavita. Y así, y así. 14 años. Va a estar buena la liquidación, muchachos. Digo, ahí nomás. ¿Qué, ya te vas? Aquí no se va nadie. Yo no, yo llevo apenas 5. Les pregunto por qué TV Azteca cumple 30 años. 30 años de ser un medio de comunicación referente en el mundo. 30 años de retos, de victorias, de mucho trabajo. Un esfuerzo que todos los días vale la pena porque usted nos sigue permitiendo ganar un lugar en su casa y con su familia. Muchas gracias por su preferencia estas tres décadas y vamos por más. 30 años de vida. No llores, Leo, no llores. Felicidades a todos quienes hacen posible que usted pueda vernos todos los días a través de la pantalla de Azteca 1. Bueno, oigan, ustedes vieron... Bueno, hay series, películas, libros. Sí. Hay pendientes, ¿no? De la extradición de este tipo para que rinda cuentas ante la justicia. Fíjate, las ahorita platicábamos también. Dicen, ¿a poco no hay cámaras en los hoteles para que lo hubieran detenido antes de que matara a otras mujeres? Imagínense lo ilegal que es eso, ¿no? Pues tal vez no al interior de las habitaciones, pero sí en las zonas comunes. Es que inclusive en un lugar, o sea, este señor entró a un hotel o motel con esta persona y luego ya las cámaras no lo vieron salir. Entonces, ¿quién sabe por dónde se habrá escapado? Yo creo que también conocía muy bien el lugar, ¿no? Hay muchas felicitaciones por los 30 años de Azteca. Dice, buenos días, saludos desde San Luis de la Paz, J.C.M.G.G. Oiram Sednanré. Ok. Buenos días, bendiciones, saludos desde la colonia Álvaro Obregón en la Cuauhtémoc, en Chihuahua. Ah, no, en Cuauhtémoc. Felices 30 años, TV Azteca a la mejor. Saludos desde Querétaro. Gracias, Filiberto. Jan Negrita dice, Juanma, yo también empecé desde abajo y me siento muy orgullosa. ¡Esa! Guadalupe Castro, ¿el karma existe? No sé en referencia qué era su comentario. Yo creo que del señor este que violó a las mujeres, ¿no? Pues yo creo que sí. Carmen Montesinos también, este, Felicias por los 30 años. Carly Mova, igual, saludos desde Hidalgo, gracias por las felicitaciones. JN, JN, desde Tuxla, Gutiérrez, Chiapas. Querétaro, Guanajuato. A ver, cuéntanos más chismesito. ¿Más chismes? Sí. A ver, chismes, chismes, chismes. De Azteca, pues ya no tengo chismes. Mira, Guillermo Vázquez, saludos desde Irapuato, Guanajuato. Ay, ya se ve, ya te veas tecabajío en las mañanas. Y Irapuato. Muy bien. A ver, tú cuéntanos algo. Es que ya no terminé de contar, pero te digo que mi anécdota está medio... Fuerte. O sea, sí... Me acuerdo perfecto. ¿Te acuerdas de los coches FAO? Ajá. Pues esos teníamos en la local. No manches. Y nos dieron el pitazo de comunicación de la policía municipal y nos dijeron... Porque primero fue el hallazgo de los niños fallecidos o asesinados. Y después fue de... Ah, ya al parecer en la zona donde encontraron los restos de los niños está la mamá y su pareja. Entonces, era lejísimos como en las afueras de León y no vamos a saltar y literal se venía deshaciendo. Qué gusto, en verdad. Qué gusto, ¿cómo estás? No amaneces, ya. Pero sí fue una de las experiencias más feas que he tenido en esta... ¿Cuál, Vaiti? Perdón. En esta... A ver, te toca a ti, Pablo. Anécdota de Azteca. ¿Anécdota de Azteca? ¿Qué te haya pasado a ti o que hayas vivido? ¿Bueno o malo? Yo llevo ya 10 años. Las anécdotas hay un buen, pero ahorita hay una que me acuerde. ¿Qué momento marcó tu vida periodística en Azteca? Ahí está. ¿Qué momento marcó mi carrera periodística en Azteca? ¿Tu primer Super Bowl? Pues tal vez mi primer Super Bowl podría ser, sí. Yo no me acuerdo, yo te estaba viendo en un restaurante a las afueras de la Plaza de Toros. Ah, ¿ne tal? Chido, güey. ¿Cómo se llama ese? Super Bowl 50, pero el original. No, no, tú dices el no. El que es de tacos también. Sí, pero no. Sí, es el Villamelón. Villamelón. Pero no. No es el Villamelón. Ya se raro en el que está al lado de la radio. Y eso fue hace 8 años. ¿Ya? Me hacía muy bien, ¿no? Es que Juanma y yo trabajábamos, fíjate. ¿El que estaba en MBS? María Luzco de Obedo. María Luzco de Obedo. Sí, sí, sí. Ahí trabajamos. 532. Al lado había un Don Manolito. No, era Villamelón. No, era Villamelón. Perdón. Pero déjame les digo una cosa. Hoy anda. El pinche Don Manolito de sus tacos son malos y caros. No, son malos. ¿Y qué dices de Lorinoco? Yo también. Ah, Lorinoco es peor. Lorinoco es peor. Soy fanático. De Don Manolito. Fíjate que. Yo también soy súper fanático. Nada como los Villamelón. Nada como la maja que me da. No, ya le van a decir que el charco de las renas también, ¿no? Gracias. En Azteca no se menciona el charco de las renas. Luego te digo por qué. Este, híjole. Ya ni ido el charco de las renas. ¿Qué has estado viendo o qué? ¿Por qué lo dices? Luego disparan ahí los tacos. No, mames este güey. Luego disparan ahí. Luego, 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 luego. No, es de veras. Es muy bien de negro, Leo. El califa me parece que es demasiado caro, por ejemplo. Sí, el califa es muy bueno. El califa es muy bueno, pero es caro. Sí, es caro. Pero los mejores tacos siempre van a ser los callejeros, güey. Los de confianza. Claro, los de la esquina. Todos tenemos. Mexicano que se respeta, tiene un taquero de cabeceras. Siempre hay un cuñado. Saludos a los cuñados en León y a los tacos Don Luis. Hay unos cuñados también en Tlalpan. Cris, ¿cómo te caerían unos taquitos de Don Luis? Unos taquitos de Don Luis, Cris. Cristian Lara, que está bien por allá. Que es mi sello de calidad. Salsa roja. Con tu salsa roja. Son los mejores tacos de la historia. Sello de calidad. Oye, o los del millón. O los del millón. Hay varios. Hay muchos, pero estos son muy buenos. Estos están en Calzada, en Las Águilas. Casi hasta arriba, en la colonia Puente Colorado, donde está el Summers, en esa calle. Ok. De martes a domingo, porque los lunes no abre. A partir de las seis de la tarde está ahí el paisa. Hasta la madrugada. Polito ahí y hasta la madrugada, sí. Y son, de verdad, te juro una joya. O sea, son riquísimos. Ahorita mis consentidos. Yo creo que son los milanesos. Los milanesos, en Avenida Toluca. En Avenida Toluca. En Avenida Toluca. Con uno y hasta del otro lado. Unos dos. Yo ahí tengo récord de echarme cinco tacos y medio. ¿Dónde? Ahí en la... Te lo juro. Pero es que le llena. Yo no le ponga tanta carne. Mi universidad estaba ahí cerca. Entonces, pues íbamos a comer. O sea, íbamos a echar competencia. Entonces, nos echamos competencia. Los tacos de milanesos, o sea, los milanesos que estamos hablando, están enfrente del club libanés de Avenida Toluca. De al cual. Así los ubican. En Olivera de los padres. Los milanesos. Les voy a contar cómo es la onda. O sea, doble tortilla. Doble tortilla. Claro, con su copia. Su camita de frijoles, obviamente. Como de bebé. Delicioso. Unas tiras de milanesa y otras tiras de jamón con queso. Ya se mantiene. Que las van sacando de aceite, ¿eh? Sí, sí. Las sacan acá. Y te hacen un tacho de esos que no cierran, además. Exacto. Es una cosa. ¿Cómo se llaman los de Polanco saliendo del antro? Los Marvichi. Ajá. Me gustan mucho también que tiene como su papita con la cebollita asada. Bueno, déjame te digo algo. A las tres de la mañana. Es que, espérate. No, 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 no. Han detectado. Han detectado. Han detectado que hay lugares que saben mejor después de la fiesta. El borrego viudo. Exactamente. Se acabó el café. Se acabó el café, se acabó el café, pero no se han acabado las noticias, la información sobre todos los deportes. Pablito. Ya, ya lava esa taza, Leo Arriaga. Ya lleva varias semanas con esa mancha de café. Si no la usas, la neta es que una lavadita es de hermano. No, pero la taza también, espérate, esa taza no. Cálmense ya, por favor. Vamos con deportes. Pábalos, entonces. Oigan, les voy a... Algunos dicen que eso es ser un padre desconsiderado. Oye. Pero eso es así, quiero ver la realidad. No faltó el señor de... Qué bárbaro, lo mató. ¿Por qué? Señor. ¿Qué trae contra su hijo? No se ven. ¿Por qué? Es una pequeña broma. Es un padre desnaturalizado. ¿Cómo es posible? Una pequeña broma. Yo sí soy de la que veo a mis hijos cerquita del balcón y digo, no, 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 vente para acá. Me da, o sea, me da pánico. Me pasó este fin de semana con mis sobrinos. ¿En serio? Ay, ¿sabes a quién no le pasa? A Cristian. Luego, luego, ¿ah? Como que ya vienen como las ganas. Ya se casó, ya. No, se casó. Ah, te casaste, es que no me llegó invitación. Ay. Ah, no, que no le iba a decir. Sigue, sigue, sigue. No, mejor tráiganse el desayuno, ¿no? Que se hagan las cosas más agradables. Vamos a hablar mucho de eso. Se perdió en el correo de invitación. Se perdió en el correo de invitación. Sí, los sí estabas invitados. A ver, ¿aquí les gustan las quesadillas? Claro que nos encantan, señor. Tal vez no tanto como este niño. Ah. Vean esta imagen. Neta, a ver. No te culpo. Mi mexicanidad. No te culpo por querer ser mexicano, mucho menos, porque amas las quesadillas. Habrá que ver si eres más chilango o más del interior de la república, si te gustan con queso o no. Mientras tanto, aquí, déjenme les digo algo, para terminar nada más esta partecita, diría Chabela Vargas, los mexicanos. Lo agradezco, eh, la neta. Todo por este niño. Ah, no, es como de jitomate. Etíope. Antes de irnos, hay algo importante. Antes de que empiece a comer, Baita. Antes de que empiece a comer, es de mala educación hablar con la boca llena. Pues está confirmado, precisamente, las... Lenguaje de señas, porque estamos comiendo ya. No sé, perdón. Pádenla bien. Nos vemos mañana. Es importante decir, otra vez un chimpanzingo, cierres en la circulación, tómelo en cuenta. Así es. Buen día. Te entiendo, mi niño, tío. Te quiero.